Hola, soy James aquí en Realty Candy. Hoy tuve una idea y no sé por qué no se me vino antes, pero quiero hacer un pequeño video de los beneficios de usar los servicios de Realty Candy para agentes que enfoquen en un mercado de hablar español. Yo viví en México como 20 años. Mi esposa es de México y yo sé, por ejemplo, mi suegro vive en El Paso, Texas y le interesan los bienes raíces, pero muchas veces él quiere un sitio de web o quiere una experiencia donde él puede ver cosas en español y quiere trabajar con agentes que hablan español. Yo sé que en Miami tenemos clientes que hablan español como Javier y hay algunos. Nosotros ofrecemos servicios, obviamente en inglés, pero también yo hablo español y hay otros miembros del equipo que hay una persona que vive en Perú. Marie es de la Florida, pero también vive en Belice y algunos en otras partes de Latinoamérica. Rápidamente, ¿qué es lo que ofrecemos aquí en Realty Candy? Son dos o tres cosas. Primero, podemos construir un sitio de web para usted como uno de esos. Hay costos en esos desde de 199 para arrancar. Si usted puede hacer todo el sitio y cobramos 39 por mes por el hosting, mantener el sitio, seguridad, respaldos, todo eso. Tenemos otro de 499 que incluye tres horas de trabajo de nosotros. Y ya con eso, la mayoría de la gente tiene un sitio bueno funcionando. Y hay este otro de performance que son 999 del setup y 39 por mes. Incluye más horas de trabajo de nosotros para hacer un sitio más involucrado. Ese es el que recomendamos. También podemos conectar IDX a su sitio de Wix. Si ustedes tienen un sitio de Wix, tiene Squarespace, Weebly o algo así, podemos conectarlo a 99 dólares. Si ya tiene un sitio de web y dice, ahora quiero conectar IDX Broker para que mis clientes puedan ver todas las propiedades en el MLS, cobramos 99. Siempre con el IDX servicio, ustedes tienen un pago mensual directamente a IDX Broker. Pero le voy a dar una pista. Usa este botón para inscribirse para el servicio de IDX Broker y ellos perdonan su cobro de cuenta nueva de 99 dólares. Haga clic aquí y le lleva a esta página y usted ponga sus datos y su MLS aquí. Y ellos tienen dos o tres opciones de diferentes servicios. Tienen que pueden agregar equipos dependiendo cuántas personas trabajan en su oficina y rápidamente ellos ponen todas las propiedades del MLS en su sitio. Nosotros le ayudamos con la conexión y estamos aquí para servirles. Gracias.